Zanella, Yamaha, Guerrero, Kawasaki y otras Todo en un solo sitio, la gran solución Acordate, Yunguiano Motos Donde las motos no andan Fuenan, Saavedra 2022 Acordate, reparamos todas las cilindradas Primero de abril Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos impugnando de los concatenados Por tu culpa he traicionado a la mujer que me quería Bien las canciones, nos vamos a Calzados Local Para vestir y calzar a toda la familia Calzados Local, 3462-68-4982 Calzados Local, 3462-64-74-64 3462-65-38-07 En la avenida Santa Fe 556, voy a disparar con las tarjetas de crédito Te esperamos en Calzados Local Seguimos avanzando, seguimos avanzando Vamos con Caños de Escapes Hugo 3-4-6-2-61-69-37 En Calle Brown 730 Allí está Caños de Escapes Hugo Del señor Paulo Arrieta Seguimos avanzando, seguimos con mucho más Queridos amigos, seguimos con Carnicería El Churrasquito El Churrasquito Carne de Cerro, Novincio, Pozo, Achuras Verdunería Carnicería, El Churrasquito La mejor calidad, la mejor atención El Cazen Quintana y Lisato de la Torre El Churrasquito es incomparable 3-4-6-2-55-86-52 Reynado Tuerto Le damos la bienvenida también En este levantamiento de telón Servicio de mantenimiento Pase Igalupe Mantenimiento del hogar Colocación de Durrop Pintura Albañilería Electricidad Servicio de mantenimiento Pase Igalupe 3-4-6-2-3-7-51-74 Bueno queridos amigos, vamos a ir con la incursión De lo que tiene que ver con la música Con nuestros artistas Hoy arrancamos con Simplemente David Y algunos cortes nuevos Algunos cortes inéditos para vos que estás del otro lado Sigan disfrutando del 98 Sigan disfrutando de toda esta magia Saludamos a la gente de gerencia de aquí del canal También a todos los compañeros de trabajo Con mucho cariño Señoras y señores Simplemente David con 4 temas Y ya volvimos con más desarrollo En este, tu programa ¡Señoronazo! Cuando se acaba el amor La vida pasa de nada No tienes nada que decir Y te inventas de pasar Cuando se acaba el amor A lo mismo día o noche Por besa ráfagas y vas Siempre perdido Sin control y no estaba Obsesión recordar Cosas inútiles Y apetece odiar Caminas solo como un lobo Siempre alerta Sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca parara En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Hechas de menos el arco Mojado de su cuerpo Un desnudo Cuando se acaba el amor La casa siente cae encima Buscas culpables y te vuelves Tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está Con otro hora Cuando tú fumas en el mar Quieres ponerla contra el muro Y desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro abierto Que me en el alma Llegan miradas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Hechas de menos el arco El bocado de su cuerpo Y desnudarla y verla volar Y desnudarla y verla volar Gracias por ver el video. 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 Vamos. No te muevas. Inicio de espacio publicitario. San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado. Venado. Todos usamos máscaras. Sabemos asesorarte y acompañarte. O a www.emcofir.com.ar. Emcofir. Una empresa que sabe lo que hace. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia. Porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy 373. Te esperamos. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. Estamos instalando nuevas luces LED en todas las plazas de la ciudad. Tus impuestos vuelven en obras. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. NORP. Insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORP. El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología. Audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía. Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NORP. Ortopedia. Única dirección. Y Turrape 746. Telefono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. ALUMINIOS SARICH. ALUMINIOS SARICH. ALUMINIOS SARICH. LAS MEJORES ABERTURAS EN VENADO TUERTO. Las tiene SARICH. En la zona. Envenado tuerto. 3462-3364. Doctor Luis Chapuis. 2386-4228-70. ALUMINIOS SARICH. Líder por excelencia. 326-625-346. AERRAMAS. Rosita. Despensa. Tienda. Carnicería. Regalería. Un gran surtido para ti. Rosita. Barrio Alejandro Gutiérrez. Argons. 295-434625. Contrataciones. Salón de ventos. Cita a ti. 43-4625. Único. Espectacular. la fusión perfecta La Reforma quesos, fiambres, vinos sándwiches especiales las mejores picadas brownie moreno 3462-66-1604 La Reforma llegate sorprendente Loaxa bujías, filtros, baterías lámparas, lubricantes sueltos envasados de Pablo Sabini 15, 39 0831 43, 1885 Falucho a pocos metros de 2 de abril coquetas y espectaculares nuevas instalaciones Loaxa de Pablo Sabini una garantía Lubricentro de Juan Aranda más de 20 años nos avalan limpieza de inyectores nafteros servicio al automotor Juan Bautista Alverde 1519 3462-5165-37 42-2386 Juan Aranda un verdadero profesional Gumón 835 Don Carlos Panificación Pan, Biscocho, Facturas Atendimos sucursales Don Carlos Panificación de Juan Carlos Oviedo El Panadero Solidario En sus labios con fuego La mejor versión de mi... La nueva botica Frutas y hortarizas de primera calidad Delivery 3462-3230-68 42-6105 El Fijo Casei e Iturraspe La nueva botica Casei 201 Una elección magnífica Panificación El Pino Pan de miga Pan de hamburguesas Riquísimas facturas Biscochos Las mayores exquisiteces Panificación El Pino Chapuix 2514 Envíos a domicilio 3462-4151-13 Venado Tuerto Peluquería Canina Graciela 3462-5187-35 Anota 3462-5187-35 Todo en profesionalismo Peluquería Canina Peluquería Canina Graciela La elegida para tus mascotas En 3 de febrero Y Uruguay El Rey del Quenzo El Rey del Quenzo 3-4-6-2-57-0201-31-69-77 Artículos de almacén Bebidas Fiambres Rotixería El Rey del Quenzo Santa Fe Santa Fe Apacitos En Yacabuco 3 de febrero Y Uruguay El sitio perfecto Tengo celos en la noche Forrajería LSK 3 de febrero 631 Te esperamos Con pájaros exóticos De criaderos Erizos Pocitos Foredones Jaulas Accesorios Alimentos Para aves Perros Gatos Artículos de limpieza Para el hogar Y también Captus Plantines de temporada Te esperamos En 3 de febrero 631 Forrajería LSK Comunicate A esta línea telefónica 3-4-6-2-32-64-65 Volverás Cerveza Rojo Y nos van a olvidar Recuerdos Imborrables Para llorar Del Tomate Pizzería Pizzas XXL Comen 5 personas Única con queso en el borde 3-4-6-2-6-98-400 Pedidos de 20 a 24 horas Abierto de miércoles a domingo Mozzarella Peperoni Fugaceta Napolitana Rúcula Especial Calabresa Roquefort En calle Saavedra 635 Del Tomate Tu Pizzería Delivery 100 pesos Todo bien Acepto el desgaste Quizás la rutina No la hace bien Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Tu corazón De hacerlo Por mí De hacerlo Por mí De hacerlo De hacer que te olvides De amores pasados Que sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llegar a tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Un poquito de ritmo Para celebrar la noche A la gente del barrio Santa Fe Para Gloria Para Cacho Saludos Déjame saber Tengo tu amor Y que es paciente Y que es paciente Déjame poder Déjame poder Mi máximo sueño Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar De ilusión Y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Gracias Muchísimas gracias Aluminio Las mejores aberturas Enveno Enveno Tú lo quieres Y llámame A viva voz Más sabrás Por la presente Que quiero yo Decirte adiós Pues tus caprichos Me han hartado Un muñeco Yo no soy Y todo aquello Tan amado Que voy a mi alma Envenen en oro Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que irá Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconderme Nuestro querer Tu actitud A mi vener Y siempre estás Pensándole Y lo guardas De reces Y vienes a A noche Cese Y no te des En mi confianza Crees que te engañará Estás haciendo La balanza Decídete No puedo más Porque yo quiero Yo quiero Un gran amor Sin evitar El que irá Por ello yo quiero Que seas franca y leal Sin esconderme Nuestro querer Tu asumida aconsejada No hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Y ya quisiera ver su fin Y desterrar el laberinto No podemos ya salir Mi gran amor Ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Muchísimas gracias Y estamos de nuevo Queridos amigos Después de Agustín Quevedo Con algunas de las propuestas Que tienen que ver Con la década del 70 Aquí estamos con todo Las exóticas Víctor Pérez Ritmo Y la música De la nueva generación Como dice Como dice Arriba Arriba A su vida A su vida Tiemblan las mujeres De pasión Nosotros tenemos La nena juguetora La agilidad que tiene Y estamos con todo Estamos disfrutando De esta noche estupenda Aquí por el 98 Propuesta estupenda Que se viene a través de A lo cookie Cuatro Escucha bien Tres Cuatro Seis dos Veintidós Veinticuatro Seis dos Seis dos Y cuatro Escucha Presta atención A lo cookie Pichas Impaladas Sandwich De piranita Super pancho Mira, esa es la policía De carrientes para dos personas Hamburguesas Choripanes Sandwich De bocciola Lobos A lo cookie Tres Cuatro Seis dos Veintidós Veinticuatro Setenta y cuatro La cena Está lista Comunicate A lo cookie Tres Cuatro Seis dos Veintidós Veinticuatro Setenta y cuatro Calle Junín Mil seiscientos Cuenca ¿Y cómo dice? Siempre 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 Y ya sabes Si vos me ves con más lomo Es porque No porque como lomo Sino porque Voy a gimnasio El argentino Tremendo los músculos Que estoy teniendo Es una cosa de locos Estoy reventando Todos los sacos Se están descociendo Todos los sacos Estoy trabajando mucho De la cintura Para arriba Todavía no recuperé La cintura Pero la voy a recuperar En seis o siete meses Pero estoy echando Unos pectorales Tremendos Yo que te adoraba Gimnasio El argentino Cambió De manera paulatina Mi vida Puede cambiar Las tuyas también Es un buen momento Para que te pongas En forma Cuando menos Te lo descuides O cuando menos Lo imagines Ya estamos En la estación Verano Obviamente Vas a ir A la pileta A los balnearios Y que vas a mostrar Los chinchulines Las bolsillas Los flotadores No Es un buen momento Para demostrarles A todos Que estás re fuerte Señoras y señores Hacé como la nina juguetona Que hace 35 kilómetros Por día Bueno 35 centímetros Por día Bueno Si es Como dice Queridos amigos Estamos con Gimnasio El argentino En calle Brown 727 La mejor elección Sanidad Para tu cuerpo Brown 727 Apacitos Usted San Martín 3, 4, 6, 2 56 65, 06 También estamos En 3 de febrero 169 Ahí voy yo Donde 69 Ahí voy yo Ya sabes Es un buen momento Para dar Un volantazo A tu cuerpo A tu Figura Exótica Eres mi amor Ese cuerpo latino ardiente Tiene que ser otro en diciembre No pienses No pienses en las garrapiñadas No pienses En los pan dulce Pensá bien en Cómo te va a quedar El pan dulce Señoras y señores Gimnasio El argentino Brown 727 3 de febrero 169 El gil El gil Y da mucho ritmo Y los palitos arriba Y los palitos arriba Todos bailando Todos bailando Y se viene El riojano Pepo Lara En esta Propuesta comercial Estamos con El quebracho Venta de carbón Leña Venta por mayor y menor Carbón premium 100% Quebracho blanco Sin chispas Ni carbonilla El quebracho El mejor Lejos El quebracho Atención Envíos Sin Sin cargo El quebracho Atención Comercios Atención Asadores Atención Clubes Todo tipo de eventos Leña especial Para asar Tromen El quebracho Indiferente Comunicante Al 3 4 6 2 58 65 11 El quebracho El mejor De todos No te olvides Venta De carbón Leña De primera Caridad Para contrataciones Del quebracho 3 4 6 2 58 65 11 Tu evento Festivo Lo necesita Tu comercio También Estamos queridos amigos También con Verdunería Mis nietos En casa Sabetra y Valdés Mis nietos Verdunería Espectacular Hoy estuvimos haciendo el móvil Ahí en Mis nietos Muchísima gente Es un desfile Realmente Abundante Verdunería Mis nietos Desde el mercado central De Buenos Aires Hacia tu mesa Además tenemos Por ejemplo Facturas Y pan Hecho con Horno a leña Verdunería Mis nietos Si te llevas El mejor De hecho Está así Tenemos las frutillas De la plata Verdunería Mis nietos Tu verdunería Sabetra Y Valdés Luis Lavo Cuarto Y el 28 Imagínate El 28 Me toca la definitiva En el rostro Tengo que seguir Con esa línea No es fácil Apostar a la belleza La belleza cuesta Por eso Por eso El 28 De este mes Me toca La Sesión De definitiva Porque quiero Seguir Haciendo un poco De rostro El asfalto Por aquí Por el canal Y vos también Podés Apuntar A la definitiva Porque el sitio De la belleza Flor Ollanante Solarium Manicuría Pedicuría En Casa Pellegrini 918 Flor Ollanante 3462 5301 47 De nuestra ciudad Seguimos avanzando Vamos con La Carnicería En Casa De Fani Pellegrini La Carnicería Caliado Premium Termina Especial Pozo Cerdo Vaca Pollo Arrozado Mulos Arrozados Vinagretas Comunicate al 3462 4518 90 No te olvides De la Carnicería La Carnicería Hispania Y Pellegrini Esto no da para más Comento del homenaje A Carlos Chávez Y tenemos El anuncio El auspicio Queridos amigos Detrás las sierras Tras las sierras Dietética repostería Santería Falucho 63 Buscaros en Instagram Como Traslasierra Guión Bajo VT Este es el Whatsapp 3462 61 12 24 Estamos hablando de Tras las sierras Falucho 63 4 430 302 302 Señoras y señores Aconte de los postres Salen más ricos Con las vainillas Detrás las sierras Yo hice un postre borracho En la semana Espectacular Me salió Y después hice un postre También Con Masitas Maná ¿Viste? No sabes Tremendo Me quedó La cosa De no creer Con 6 huevos La cosa que podés hacer Con 6 huevos Miedo Con esencia De vainilla Las masitas Maná Lo metés En la licuadora Le clavás Por si no prestaste atención Los 6 huevos Y obviamente Mientras se va haciendo Toda la mezcla Vos preparás el caramelo En un recipiente Después lo vertís Baño María Por 45 50 minutos Lo mandás al freezer Porque Por ahí estás apurado Lo mandás al freezer En un toque Sabes como te queda Y después A comerla Señoras y señores Aquí estamos En fin La música Con máxima energía Tremendo Estaba el postre borracho Porque lo hice con Fosca De limón y naranja Tremendo Lo que quedó eso La vainilla mojadita Con las nueces El durazno Y también Me puse grajea Lo armé con poca moneda Que tenía en el bolsillo Ah En realidad Canje de aquí Canje de allá Y digamos esto Bueno Pero salió Riquísimo La verdad que Espectacular Y además Lo hice con Escombinado Con chocolate y vainilla Así que Una bomba Una bomba del tiempo Tengo contigo Dejo tengo felicidad Pero más que después Tenía dos días Seguido de gimnasio Tremendo Por favor Dejo tengo felicidad Y acá Y acá Lo sabe Mira panitos Arriba Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá La altas cumbre Estuvo en Evandra A mí me gusta Subirme arriba Porque allá Se ven los copos Bueno vamos a ir Todos más Vamos a ir con más Más desarrollo Más de nuestra programación Para todos ustedes Que están disfrutando De familia Para todos aquellos Que les gusta Simplemente Canalizar A través De esta La pantalla Del 98 Con toda la buena onda Porque es bueno Inhalar Positivo Y aquí estamos nosotros La nena juguetona Uriel El mimoso Más ardiente El rey Del sleep open Tati Sánchez Y el príncipe De la calidad Solo un beso Ya volvemos con más Ya regresamos Con más De nuestro contenido En este Tu programa Vive la música Quiero que sea mía Y acá Te sientas diciendo que soy muy Poco para ti Poco para ti Siempre Y acá Y acá Que soy muy Poco para ti Que merecen más Mucho más que yo Que no soy Digno de ti Que merecen más Mucho más que yo Que no soy Digno de ti Si tú me Si tú me despreciaste ¿Quién estás saliendo? Perdona que me tenga que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un supermán Tati Sánchez Tati Sánchez Te sientas diciendo que soy muy Poco para ti Poco para ti Que merecen más Mucho más que yo Que no soy Digno de ti Que merecen más Mucho más que yo Que no soy Digno de ti Tú con quién Estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un supermán Y mira tú Con quién Estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un supermán Con mucho amor Con mucho amor ¡Vamos! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que merecen más Mucho más que yo Que no soy digno de ti Que merecen más Mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste ¿Por qué no tienes que burlar? Si tú me despreciaste ¿Por qué no tienes que burlar? De la vida más Se tuvo de ti Y me está queriendo a mí De la vida más Se ocupó de ti Tú me está queriendo a mí Y mira tú Con quién Estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un supermán Y mira tú Con quién Estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti Eso es su nombre Entonces yo seré un supermán Sonido No vamos Sonido 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 Pleno Dos Al fin Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti ¿Tú con quién estás saliendo? Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un super hermano Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un super hermano Con muchos amores, con muchos amores, gracias Ale Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un super hermano Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un super hermano Vamos No te muevas, inicio de espacio publicitario Aluminio Sarich, las mejores aberturas en Venado Tuerto Las tiene Sarich en la zona en Venado Tuerto 3462-3364 Doctor Luis Chapuis, 2386-4228-70 Aluminio Sarich, líder por excelencia Rosita, despensa, tienda, carnicería, regalería Un gran surtido para ti Rosita, barrio Alejandro Gutiérrez Argons 295-43-4625 Contrataciones, salón de ventos y dati 43-4625 Único, espectacular, la fusión perfecta Y ahora que ha pasado el tiempo La Reforma Quesos, fiambres, vinos, sándwich especiales Las mejores picadas Brownie Moreno 3462-66-1604 La Reforma Llegate, sorprendente Loaxa, bujías, filtros, baterías, lámparas, lubricantes sueltos y envasados De Pablo Sabini 15, 39, 08, 31, 43, 18, 85 Falucho A pocos metros de 2 de abril Coquetas y espectaculares nuevas instalaciones Loaxa de Pablo Sabini Una garantía Lubricentro de Juan Aranda Más de 20 años nos avalan Limpieza de inyectores nafteros Servicio al automotor Juan Bautista Alverde 1519 3, 4, 6, 2 51, 65, 37 42, 23, 86 Juan Aranda Un verdadero profesional GUMON 835 Don Carlos Panificación Pan, bizcocho, facturas Atendimos sucursales Don Carlos Panificación De Juan Carlos Oviedo El panadero solidario En sus labios con fuego La mejor versión de mi La nueva botica Frutas y hortarizas de primera calidad Delivery 3, 4, 6, 2 32, 30, 68 42, 61, 0, 5 El Fijo Casei e Iturraspe La nueva botica Casei 201 Una elección Una elección Magnífica Panificación El Pino Pan de miga Pan de hamburguesas Riquísimas facturas Biscochos Las mayores Exquisiteces Panificación El Pino Chapuis 2514 Envíos a domicilio 3, 4, 6, 2 41, 51, 13 Venado Tuerto Peluquería Canina Graciela 3, 4, 6, 2 51, 87, 35 Anota 3, 4, 6, 2 51, 87, 35 Todo el profesionalismo Peluquería Canina Graciela La elegida para tus mascotas En 3 de febrero Y Uruguay El Rey del Queso El Rey del Queso 3, 4, 6, 2 57, 0, 2, 0, 1 31, 69, 77 Artículos de almacén Bebidas Fiambres Rotixería El Rey del Queso Santa Fe Apacitos Yacabuco 3 de febrero Y Uruguay El sitio perfecto Tengo celos En la noche Forrajería LSK 3 de febrero 631 Te esperamos Con pájaros exóticos De criaderos Erizos Pozitos Foredores Jaulas Accesorios Alimentos Para aves Perros Gatos Artículos de limpieza Para el hogar Y también Captus Plantines de temporada Te esperamos Te esperamos En 3 de febrero 631 Forrajería LSK Comunicate A esta línea telefónica 3, 4, 6, 2 32 64 65 Del Tomate Pizzería Pizzas XXL Comen 5 personas Única con queso en el borde 3, 4, 6, 2 6, 98, 400 Pedidos de 20 a 24 horas Abierto de miércoles a domingo Muzarela Pepperoni Fugaceta Napolitana Rúcula Especial Calabresa Roquefort En calle Saavedra 635 Del Tomate Tu Pizzería Delivery 100 pesos Todo bien Acepto el desgaste Quizás la rutina No la hace bien Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario El saludo grande para Cristian Y para Selena Gracias por el aguante Para todos los amigos Que estuvieron ahí detrás Acompañándonos Feliz 2021 Buena vida para todos Y con mucho cariño Esto que dice Así de esta manera Hasta que llueve Un poquito de romanticismo Siempre he pensado Que el amor Me da la espalda Hoy tus palabras Hoy me han dado La razón No digas nada Porque no Quiero escucharte Cuanto más Cuanto más Cuanto más Hablas más Me duele El corazón Y poco a poco Voy perdiendo La esperanza Me desespero Me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así Solo pienso en ti Tú me haces Vivir Llega mi alma Hasta que muera De dolor De dolor De dolor Cada momento Que no siento Tus abrazos Me desespero Me desespero Me pregunto ¿Dónde estás? Tengo miedo De que beses Otros aviones Y que a mi lado Ya no quieras Regresar No No puedes con mi alma No me digas Que te vas Si cada día Que pasas Yo Te necesito más No seas No seas Así Solo pienso En ti Tú me haces Vivir Llega mi alma Hasta que muera De dolor De dolor La vida me sorprende Y no podré Y no podré amar Qué pena Estar muriendo Con mi soledad La vida me condena Vuelve ya No juegues con mi alma No me digas Es que te vas Si cada día Que pasas Yo Te necesito Más No seas Así Solo pienso En ti Tú me haces Vivir Llega mi alma Hasta que muera De dolor De dolor De dolor De dolor Si cada día Que pasas Yo Te necesito Más No seas No seas No seas Así No seas Solo pienso En ti Tú me haces Vivir Sin a mi alma Hasta que muera De dolor De dolor De dolor De dolor Gracias Y aquí estamos De nuevo Vamos con las ventas Emprendimos En viajes Y en los Buenos consejos Comerciales Salmendrados ¿Cómo? ¿Cómo? Los noventa Lo mío Lo de muchos Nos vamos al encuentro De La Esperanza Acuérdate que La Esperanza Ahora Con cariño Venta de hielo De un kilo Para TDD 4 14 kilos Y hielo picado Para tragos Un recomendado Encase y turra Afe e Italia Mali te espera Magnificas No te olvides Espectacular Nos vamos al encuentro Del piti Frutas y verduras De calidad Desde el mercado De Fisci Anton Córdoba Mendoza Tenemos Tu eres Estoy enamorado Estoy enamorado En primavera Me enamoré de ti Estamos con la patria Y tu saigo Encase y tu saigo 145 Lamao de autos Me enamorado Pica Me enamoré de ti Motos Tu vehículo Necesita un buen trabajo Lavadero y tu saigo Comunicate al 3462 38 7209 7209 3 4 6 2 54 88 23 Va Como dice ¿Dónde estarás amor? ¿Dónde estarás? Lavadero y tu saigo Y tu saigo 145 Y tu vehículo Impecable Si todavía estás Dando vuelta Como una calicita Y no sabes ¿Qué será? Te recomendamos Pizzería Pazanostra Restobar Tenemos para recomendarte La super pizza A la piedra Gran variedad Siguiendo con una tradición Italiana Pizzería Pazanostra Restobar San Martín E Iturraspe Esta noche Maza Nostra Te espera Juliano Motos Donde las motos No andan Vuelan Juliano Motos Trabajamos marcas Como Sanela Yamaha Guerrero Kawasaki Y otras tantas Reparamos Todas las cilindradas Juliano Motos Saavedra 2022 Apacitos de calle Quintana Comunicate Comunicate Al 3402 53 4302 Juliano Motos Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Tu tiernas caricia Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Palmas 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 Bailen Todos en casa Disfruten De los éxitos De antaño Para todas las Albedradas Con la vaquita Con la vaquita blanca Así se denomina La canción No, no Decía La nena No, no, no Nada que ver Nada que ver Acá El único toro Soy yo Queridos amigos Estamos con Calzados Local Para permitir calzar a toda la familia Calzados Local Podéis pagar con las tarjetas de crédito Te esperamos en Santa Fe 556 Calzados Local 3, 4, 6, 2 68, 49, 82 3, 4, 6, 2 64, 74, 64 3, 4, 6, 2 65, 38, 07 La vaquita blanca Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca ¿Cómo se llamaba? Miramos Más de Albedrado Más la hora de Lo nuevo de Albedrado Nos vamos a Caños de Escapes Udo Colocación y reparación de todo tipo de caños de escapes Comunicante al 43, 37, 59 Caños de Escapes Udo 3, 4, 6, 2 61, 69, 37 En Casembrown 730 Caños de Escapes Udo Del señor Paulo Arrieta Con sentimiento Estamos con carnicería El Churrasquito Verdulería La mejor atención Calidad Te esperamos en El Churrasquito Novillo Pozo Achuras Verdulería Te esperamos en Quintana El Isandro de la Torre 3, 4, 6, 2 55 86 52 El Churrasquito Servicio de mantenimiento Pase Galúpe Mantenimiento de hogar Colocación de burlo Pintura Alba Guilería Electricidad 3, 4, 6, 2 37 51 74 Pase Galúpe Servicio de mantenimiento Morena Pero es que sigo incontenado Ese recuerdo que no Seinco con las recomendaciones Para la cena Escuchá bien Prestá atención Ya tus tripas Están haciendo Mucho barullo Barullo No he podido No Esas son palabras Que usaban antes Hace mucho Bueno Queridos amigos Pasa que me vienen tantos recuerdos Con estas canciones No pienso olvidarla Me hace acordar Cuando a ellas Le decíamos Percanta Basta que Ahora cuento Cuantos años tengo Queridos amigos Estamos con A los Kuki 3, 4, 6, 2 22 24 74 Estás todavía Con dudas Para la cena A los Kuki Empanadas Pizzas Sándwiches de Miraliza Super Pancho Miraliza napolicana Para dos personas Hamburguesas Choripanes Además Sándwiches de Montiola Lobo Te esperamos en A los Kuki Junín 1650 422 24 74 Para ponerte En forma Gimnasio El Argentino Y casi Brown 727 Gimnasio El Argentino 3, 4, 6, 2 56 Escucha 6506 Estamos hablando De El Argentino Dos direcciones 3 de febrero 169 Brown 730 Es un buen momento Para darle un poco De movimiento A esos Vices Trises Acordate Gimnasio El Argentino La Elección Magnífica Se viene el hijo de Antonio Escucha Aquí Y ahora Para vos Vos Que juraste Amor eterno Y vida Siempre junto a Nos vamos al encuentro De El Quebracho Venta de carbón En línea Forma Soy menor Carbón Premium 100% Quebracho Quebracho blanco Sin chispas Ni carboniza Lejos El mejor De todos El Quebracho Atención Atención Comercios Asadores Todo tipo de eventos Clubes Escucha bien El Quebracho Es el diferente Leña especial Para asar Tromer Comunicate Al 3462 58 6511 El Quebracho El Quebracho El Quebracho Otra de las propuestas Fortísimas Para tu local Para cualquier tipo De evento festivo No te olvides El Quebracho Venta de carbón En línea 3462 58 65 11 Seguimos disfrutando Queridos amigos Estamos ahora con Se está mezclando la pulsa Señoras y señores Estamos con Verdunería Mis Nietos Saavedra Y Valdés Verdunería Mis Nietos Desde el Mercado Central de Buenos Aires Mis Nietos Frutas y verduras De caridad Mis Nietos Verdunería Las mejores frutas Y hortalizas Las frutillas De la plata Un recomendado Arándanos Y mucho Pero mucho más En Saavedra Y Valdés Verdunería Mis Nietos Espectacular Es amor eterno Y vida Siempre junto a mí Seguimos avanzando Seguimos con Más de los enganchados Más de la música Que llega A tu corazón ¡Ah! Fiesta 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 Esto es Vive la música Con máxima Energía Esta noche No te lo pierdas Reflejo Jumbi Guardeto Y los chicos de caramba En Esbogen Concern DJ Carino Eso va gratis ¡Ah! Hay menos caramelitos Queridos amigos Estamos con Flor Ollanarte Becesa Solarium Definitiva Mano arriba Manicuría El sitio De la belleza Flor Ollanarte Pellegrini 918 3462 53 01 47 Pino Duerto Allá vamos La carnicería Sí La carnicería Hispania Y peregrini La carnicería Envíos a domicilio 3462 45 1890 La carnicería Callao Premium Ternera especial Pozo Cerdo Vaca Pozo arrosado Muslos rellenos Vinagretas No te olvides de La carnicería 3462 45 18 90 Me dejaste Se viene el norteño Se viene el norteño Y se viene también Tras la sierra Buscanos en Instagram Como Tras las sierras Guión Bajo BT 3462 61 12 24 Dietética Tras las sierras 4 30 302 Dietética Repostería Santería Dietética Tras las sierras Balucho 63 Podés pagar Con las tarjetas De crédito Ya no quiero verte más La cara triste Puedes ver tu rostro frío Seguimos con mucho más queridos amigos Más del desfile De nuestros anunciantes Esta noche Smoking concert Caramba Reflejo Jumbia y Cuarteto Un saludo para vos Ana No te olvides de cabeza Señoras y señores Vamos a la música Vamos a nuestra programación Porque nuestros artistas Están en sala de espera Estamos entrando En la cuenta regresiva La palma es en libertad Ya venimos en un ratito No te vayas Volvimos Con el último paseíto comercial Pero vos Seguís disfrutando De nuestros artistas En nuestro escenario imaginario Vente cuento De una vez Tu descanso está en la cama De mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descanso Sin estrés Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Mi corazón Ay Tienes razón Mejor porque no Buscamos los dos Si tú quieres bañarnos Si tú quieres nos secamos Para secarnos Lo mojamos Si tú quieres No ponemos Si tú quieres Nos besamos Y arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Ay Mua Para la gente de San Gregorio Para los amigos de Rufino Para la gente de San Eduardo Con mucho cariño Eso Cumbia 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 Enamorados Que calor Nos comimos Nos comimos boca a boca Buscamos los dos Buscamos los dos Si tú quieres nos mojamos Si tú quieres nos mojamos Si tú quieres nos mojamos Dejarnos nos mojamos Si tu boca quiere beso Y tú quieres eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Lo buscamos por abajo Esto me quedo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Cumbia Cumbia Este es el chorro de Vigil Adrián Si tú quieres nos mojamos Pa' secarnos los dos mojamos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo me quedo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Para todos los amigos de la zona Para todos los compañeros de trabajo Son muchos Por eso no los nombro Para todos los colegas y amigos Es un placer estar acá Compartir con ustedes esta noche Y arriba, arriba, arriba Vente pa'ca Vente pa'ca Cumbia Para mi amigo Cristian Que lo tenemos acá en el estudio Vente pa'ca Arregla maestro Vente pa'ca Vente pa'ca ¡Ya! Y vamos Que se va Que se va Para Kelito Para mi vieja Para María Luisa Para mis hermanos Para toda la gente Que nos banca siempre Salud grande Y el brazo ¡Ya! Que yo quiero ser el aire Que eres tú en tus mañanas Y me miren cada vez de esos que no te especinaban Y decirme de la barrera Por si acaso tú te escapas Ahora sé que es infeliz, ahora sé que estás aquí Suspirándome de cerca Te plomo con cuatro planes para averiguar No es la historia que sea por venir Te plomo con cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que si eso que puedo se acerca a mí Así quiero quedarme y no tener que inventar Seguir respirando llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que tú no despiertes con la luz del día Es que quiero quedarme y no tener que inventar Y vivir a un milímetro de ti Una producción de Multimedio GS Que sí, tenían que inventar La verdad es que se trata a mí La verdad es que no tenemos las bestias No tengo más que inventar La verdad es que no tenemos más que heraus Tiene también que no tenemos más Sí, entonces no tenemos más que ir despidiendo queridos amigos, falta 3 minutos para la hora 21 a 40, nos vamos a dejar con buena música, todo lo que tiene con lo comercial también, quiero saludar a la gente del Facebook, el señor Tati Sánchez que nos ha acompañado, ahí chiflame un poquito quiénes son las personas que tenemos que saludar, así que al final no saludamos a nadie, Avelino Fernández es uno, los chicos de la banda Sigue de San Gregorio que muy pronto lo vamos a tener aquí en el canal, así que para todos eso un saludo cordial, y también teníamos algo más por ahí, nena juguetona, Esther y el tío segundo de la nena juguetona, o sea de Alicia, la niña que vive siempre en el país de las maravillas, miremos esto, gracias también para el señor Uriel que está en planta baja, nosotros hoy nos tocó el piso número 45 aquí del Rascacielos, así que estamos contentos también, porque nunca habíamos venido al piso número 45 de aquí del canal del edificio enorme, muy pronto se viene la AM, qué lindo que se ve en la radio del campo, se viene con todo, tremendo, es una cosa de locos, cómo se va para arriba esto, como nosotros, viste, que nos vamos para arriba, mirá cuando nos toque el piso número 95 también del edificio, si antes te digo la verdad nos comparaban con las torres gemelas, bueno ahora no es tan mal las torres gemelas, pero nos comparaban tan alto, sí, tremendo la construcción que está haciendo aquí el esfuerzo que hace el señor Sergito, señoras y señores, vamos con el quebracho, el quebracho auspiciando los minutos finales, venta de carbón en leña por mayor y menor, carbón previo en 100%, escucha bien el quebracho blanco, sin chispas ni carbonilla, el quebracho lejos, el mejor, atención comercios, asadores, clubes, todo tipo de eventos, el quebracho, leña especial para azar, tromen, comunicate al 3462 58 65 11, envíos sin cargo, 3 4 6 2 58 65 11, no te olvides, el mejor lejos, el quebracho, 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 Mucha gente haciendo pucheritos O será porque tienen ganas de comer puchero ¿Cómo dicen? Yo quiero que tú seas para mí Gracias a toda la gente que pertenece al staff del canal Muchísimas gracias a la gente de gerencia Nos reencontramos El próximo jueves A la hora 22 En el nuevo horario Acordate El jueves 22 horas Nuevo horario Bandas en vivo Después del noticiero Va a venir la bailarina también me dicen por acá Tremendo Dos bandas, dos en vivo El próximo día jueves Hasta la hora cero Vamos a un quilombo acá Tremendo Después del noticiero Mamá, agarrate Nos despedimos Muchas gracias a todos Los repartamos la próxima semana Acordate A pocas horas de mi cumpleaños Vamos a estar el día jueves Vamos a estar el día jueves O sea, porque el viernes Ya a la medianoche Pasada la medianoche Voy a estar un año más viejo Me muero pensando Me muero pensando en quien te hará Oh Dios Menos mal que me puse morcilla con mayonesa en la cabeza No se me nota tanto las canas Queridos amigos Queridos amigos El próximo jueves En el nuevo horario 22 horas Te esperamos Por el 98 Y por todas las plataformas Muchísimas gracias Buena cena Buena cena para todos Me va muy bien Me va muy bien Me va muy bien Ahora tengo que irme No lograr eso será Aquel amor Que por poco Me llega a matar Ahora ya No hay más dolor Ahora sí Y vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se hace descargar el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace descargar Saludito a mi familia Ahora ya No hay más o no Ahora sí Y vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se hace descargar el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace descargar Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace descargar Y se hace descargar Y se hace descargar Ahora puedo decir que me encuentro de ti Y se hace descargar Y se hace descargar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya, no hay más dolor Ahora sin ti, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se acerce el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace risa Ahora ya, no hay más dolor Ahora sin ti, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace risa Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma 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 Ahora sí, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti, y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti, y se hace descargar el alma Pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace descargar Una producción de Multimedio GS Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región Somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto, señal oficial de Venado